Hola, ¿qué tal? Un saludo de parte de Mindraland Beats. En este día les vamos a estar enseñando cómo realizar esta hermosa y fácil pulsera de infinitos y cristales. En cuanto a los materiales, vamos a utilizar para realizar nuestros infinitos alambre calibre número 18. Y para nuestro entorche vamos a utilizar alambre calibre número 26. Vamos a estar utilizando este mandril para darle forma a nuestra pulsera al final. En cuanto a las pinzas, vamos a estar utilizando punta fina, punta plana, nuestro corte y nuestra pinza 6 en 1. En cuanto a los cristales, elegí cristales tamaño número 4. Comencemos. Vamos a estar utilizando para hacer nuestros infinitos el alambre calibre número 18. Utilizamos la número 2. Con nuestra pinza 6 en 1. Hacemos así. Luego, a lo contrario, con nuestra mano, vamos a ir moldeando nuestro alambre. Y así va quedando. Lo hacemos directamente del rollo. O bueno, yo prefiero hacerlo directamente del rollo porque así cortamos a la medida exacta y no desperdiciamos alambre. O que no nos vaya a faltar alambre. Solo es moldeando nuestro alambre. Lo vamos haciendo sucesivamente. Y así debería de quedar nuestra tira de infinitos. En este caso hicimos 28. Que viene siendo en medida 16 centímetros. Vamos a decorarlo. Ustedes pueden elegir el cristal de su preferencia. Ahora, iniciamos decorando con nuestro alambre calibre número 26. Aquí anudamos. Si desean, con ayuda de una pinza punta plana, en este caso, pueden ayudarse. Y así ajustan más lo que es el agarre de inicio. Y cortamos nuestro excedente. Ajustamos acá para decorar nuestra pulsera. Aquí le damos unas dos vueltitas. Volvemos a insertar un cristal. Luego de insertar el cristal, vamos a meter el alambre en el siguiente infinito. Y así para que quede sujetado. Miren cómo va quedando. Y así lo hacemos sucesivamente. Hasta llegar al final de nuestro brazalete. Y así debería de quedar nuestro primer lado. De igual forma vamos a realizarlo del lado de acá. Miren qué bello y fácil. Así va quedando nuestra bella pulsera. Luego de insertar los cristales a ambos lados de nuestros infinitos. De verdad que es una manera muy fácil de hacerlas y diferente. Y al final sellamos de esta manera nuestra bella pulsera. Cortamos nuestro excedente. Con nuestro mandril de pulsera vamos a utilizar el nivel número 3. Y así darle una forma redonda a nuestra pulsera. Con nuestro alambre calibre número 18 vamos a hacer nuestro broche. Estamos utilizando la medida número 3. Cortamos nuestro excedente. Luego de haber hecho nuestro broche, vamos a insertarlo en este lado. Junto a una argolla. Y del otro lado otra argollita. Y así, de esta manera, queda nuestra pulsera. Miren qué fácil y bella. Espero y les haya gustado. Recuerda que puedes seguirnos a través de nuestra cuenta de YouTube, Instagram y TikTok. Hasta un próximo video.